La situación de frontera nosotros la vemos complicada hace tiempo, sobre todo por lo que significa las ciudades binacionales, lo que hay de un lado y de otro. En el Chuy yo creo que hay 11.000 personas del lado uruguayo, 10.000 personas del lado brasileño, y hay 60 policías del lado uruguayo y 4 policías del lado brasileño. Entonces, está claro cómo se organizan ahí, uruguayos y brasileños se juntan del lado brasileño, pasan al lado uruguayo y luego cometen un delito y cruzan de nuevo el lado brasileño, donde nuestra policía no puede cruzar y la policía brasileña no da abasto. Esto respecto a los delitos. Ahí existe también problemas de narcomenudeo, microtráfico con bandas uruguayas y brasileñas, y hay conflictos dentro de la banda uruguaya, dentro de las bandas brasileñas y entre las bandas de un lado y del otro. Entonces hay una situación complicada, que nosotros estamos bastante en condiciones malas para actuar.